En un giro de información, ahora vamos con Karina Nova, quien nos va a mostrar la historia de una pareja hermosa y sobre todo llena de ternura. Que además han cautivado las redes sociales. Su amor no es el único extremo, sino el contenido precisamente para las plataformas digitales que comenzaron a ser en plena pandemia, mismo que los ha convertido en una sensación de la web. Se trata de mamá Chela y papá Beto. Conócelos aquí, en Al Extremo. ¿Dónde está mi bolsa? La escondí y jamás la vas a encontrar. Recrean emblemáticas escenas de películas infantiles. Y desde hoy decreto que todas las personas que fueron malas conmigo sean ejecutadas. ¿Qué? No tenemos lo que se puede hacer en la casa para tener alguna ocupación muy necesaria para mantener nuestro físico, con nuestras ganas de hacer algo. Juntos, enternecen las redes sociales. Son Mamá Chela y Papá Beto, el tierno dueto de parodias. Bien, niños, buscan pareja. Nadie puede estar sin compañeros. ¿Quién es mí? ¿Estamos juntos? Ok, no importa. Debido a la pandemia, la pareja no salía a las calles. Preocupada de que sus abuelitos no tuviesen depresión, su nieta Graciela y Rojas se le ocurrió una gran idea. Buscamos la manera de distraernos. Bueno, un día hicimos un TikTok que a todos en mi casa les gustó. Entonces decidimos publicarlo. Y el primer video se hizo viral. La finalidad de los videos de Don Beto y Doña Chela es hacer felices a sus nietos. Pero lo cierto es que con sus más de 700 mil seguidores en tan solo una de sus redes sociales, podemos ver que en realidad están haciendo felices a muchas personas en todo el mundo con su espectacular ternura. Y pues les doy diálogos a mis abuelos. Por las mañanas, después del almuerzo ya grabamos. Los influencers de 99 y 98 años de edad quieren ser un ejemplo para otros. Para que no se sientan así enfermos, o así sin ganas de hacer nada. 67 años de matrimonio se refleja en sus divertidas parodias llenas de amor. Solo necesito que rompas algo por mí. Es fácil, ¿qué te haces, amigo? No somos amigos. Un saludo a mis amigos de Al Extremo, desde Bolivia. Yo soy Graciela. Yo soy Graciela. Yo soy Alberto. Les mandamos muchos besos. Gracias. Oye, yo no muerdo. Karina Nova, Al Extremo. Ay, no, 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 qué divino, qué ternura. Además, qué buena red social el TikTok que ha salvado a tanta gente en esta pandemia de mantenerlos ocupados, utilizando su mente y sobre todo esparciendo tanta ternura por el mundo. Es increíble, de verdad, esta pareja que nos inyecta de vida cada que vemos uno de sus videos. Y además se vuelve un ejemplo, ¿no? Ya quisiéramos nosotros cuando lleguemos a esa edad de adultos mayores ser como ellos, tener la energía, tener esa simpatía también para realizar ese tipo de actividades que finalmente también los ayudan a ellos en su día a día. Ellos nos dejan en claro que no hay edad para divertirse y ser un ejemplo de vida, amor y compañía. Desde el foro de aquí, de Al Extremo, les mandamos muchísimos besos a mamá Chela y papá Beto y también unos aplausos por ese excelente trabajo que realizan.